El ventilador de torre Klarstein Sky High New Line silencioso es capaz de crear un ambiente fresco, sin ruidos molestos, con el máximo confort. En este análisis descubrirá su excelente característica, sus ventajas y las opiniones de las personas que ya lo compraron. Recuerda que si te interesa comprar esta máquina de café al mejor precio, te dejaré un enlace en la descripción donde podrás encontrarlo al mejor descuento. Entre sus características principales, disponen de un mando a distancia, el apagado automático programable de hasta 12 horas. Una pantalla táctil LED, un indicador de temperatura, una oscilación de 75º, dispone de 3 velocidades y 3 modos de ventilación en cada velocidad, nocturno, normal y natural. Un asa en la ranura posterior, 40W de potencia, una medida de 110cm de alto por 30cm de diámetro de la base por 13cm de diámetro columna. Una longitud del cable de 1,20m, un peso de 3,5kg y un manual totalmente en castellano. ¿Qué ventaja te ofrece? Pues el mínimo consumo, ya que el consumo de energía es realmente bajo con tan solo 40W, lo que hace que el Klarstein Sky High sea un aparato ecológico y muy económico. También su potencia. Aunque el consumo es mínimo, tiene una gran potencia, pudiendo emitir una corriente de aire de hasta 276m3 a la hora. Y su pantalla LED se puede controlar mediante un panel de control táctil que muestra los parámetros y modos ajustados, además de demostrar temperatura del ambiente actual. ¿Y qué beneficios aporta? Pues un máximo confort. Gracias a su control remoto, por mando a distancia no te moverás del sitio para apagarlo o encenderlo, cambiar su velocidad o activar o desactivar el modo oscilación. Además, puedes programarlo y el temporizador lo apagará por ti automáticamente. El aire necesario en cada momento. El modo nocturno te proporciona un agradable frescor, reduciendo la velocidad, acabando con una suave prisa hasta la desconexión. En modo natural, notarás una experiencia de viento casi natural, variando de creciente y creciente de la velocidad. O si lo prefieres usar, en modo normal ajustando la velocidad que tú desees. Y también con frescor garantizado, gracias a su oscilación de 75 grados, que hace girar la columna del aparato garantizando un frescor al instante. Los usuarios que ya lo compraron opinan que el aparato es muy silencioso, potente y de muy buena calidad. Aunque puedes ver más opiniones de clientes en el link que te dejo en la descripción. Si estás buscando un producto de calidad que no haga ruido molesto y económico, el ventilador de columna Klarstein Sky High es lo que estás buscando. En el link que te dejo en la descripción lo encontrarás con la mejor oferta del mercado, ya que no lo encontrarás en ninguna otra tienda online más barato, así que aprovechate de esta oferta. Si haces tu pedido ahora, mañana estarás disfrutando de este gran producto, ya que el envío lo recibirás en tan solo 24 horas. Te dejo el enlace donde podrás comprarlo ahora en oferta en la descripción. Eso es todo por hoy, si te ha sido útil esta información te agradecería que dejase un me gusta. Si no quieres perderte más vídeos exclusivos de tecnología, dale al botón de suscribirse y activa la campanita. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.